Papi, no te pongas triste Si me ves con otro que me da lo que no diste Mira papi Díselo Ricky Yo no te importaba Harán dos soleras de ti Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos al ritmo Ella no rebota, bota, 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 bota Ella ya la nota con la amiga Si me gusta ver la línea que vamos a montar Prendí la gorrota a salvar En la lucha perrota que me provoca Riqui, riqui, riqui Duro, duro, api, 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 duro Duro, api, duro, api, duro La fiesta Diablo Baila como luces Ella en la pista le focan todas las luces Como Kylie quiere que se que lo tumbe En el game siempre ganando está en la nube Como siempre supe No le hable No le hablen de joda Que está puesta pa' beber Una chapeadora Baby, puesta pa' romper Ella lo rebota, bota, 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 bella Dara, tra, 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 hoy se foma como un rata, si yo lo permite, si yo lo permite, hoy se bebe, 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 bebe. Pa' que le pone cachi? 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 Mami yo carambo toa. Pa' que le pone cachi? ¡Rimic! ¡Rimic! Pa' que le pone tax, pa' que le pone tax, pa' que le pone tax. ¡Seguisa! Yo quiero pelear y fumarme un blu. Y ver lo que está en ese pente loco. Yo quiero pelear y fumarme un blu. ¡La fiesta, la fiesta, la fiesta! Y fumarme un blu. Yo quiero pelear y fumarme un blu, un blu. La regla ya me explotó. La nena bailando se votó. El culo se merece todo, se merece todo, se merece todo. Se merece todo, merece todo, merece todo. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma con un rata si yo lo permite. Si yo lo permite. Hoy se bebe, 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 bebe. ¡Fuera, friki! Mami, yo te lo enbo todo, ah. Prefiero. Subimos, subimos. Se muerto de la coche, nos fuimos de roce. Pa' voy a lo loco, ustedes me conocen. ¿Dónde te go? Pa' que soy lo gozo. Saben quién es Barbie y no es Pezota Jose. No me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rica. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasarla rica. No me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rica. ¿Cómo te explico? No me complico, no me gusta pasarla rica. A mí me gusta pasarla rica. A mí me gusta pasarla rica. No me complico, no me complico, no me complico. Fíjate, mi amor. Y preparado, que nos vamos. ¿Qué dice, qué dice? Ya tú me tienes aladito contra tus mentiras y contra tu mata. Sí, 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 sí. Lamentablemente tengo que decirte que no aguanto más. Ahí, 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 ahí. Ya tú me tienes aladito, de realista, hay este de herido. ¡Ey, yo sabía! Tú para que te pones el bendito. ¡Ey! Pero una pesada. ¡Uuuuuh! Yo te voy pa' salir, yo te doy tu lugar. Una pesada. ¡Ese eres tú! Ahora sí. Debes ser los trutos me voy a responder. Pero una pesada. Ah, 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 ah. Y pa' que no te toques, no te voy pa' lugar. Una pesada. Ah, ah, ah. Ahora mi mitrico, ten que no te voy a... ¡Papá que sué! ¡Te quédate, 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 quédate! ¡Como dice, como dice! ¡ữcolina! No va. Y ya, vay tú a lo que va a fornir a Viva mi— ¡Ah, ah, no va. Ya, viva mi— Sigue tu la fecha, camina responde un cacho, porque en esta vuelta loca mira, no se das perdido nada. No, no. Sigue tu la fecha ahora que esta gesta, que en la cosa sí se te puso estrecha, me entendiste jamorá. Me buscaste Japóv, viga dominguito. Pero muchachos, tú no piensas, tú hagas de poquitos. ¡Dale presión! ¡Dale clarito! ¡Dale encorzó! ¡Dale clarito! Y va a salir el meditón, ¿qué dice? Que es una pesanda y ahí, ahí, ahí. Yo estoy ahí pa' salir por tu lugar. Una pesanda y una pesanda y una pesanda. Una pesanda y una pesanda. Dilo Ricky. Eso. Y pa' que no te truques, no te vuelves pa' rodar. Una pesanda y una pesanda. Y mete la cintura, mete la cintura que está dura. ¿Lo ves? Te queda, te queda, te queda, te queda, te queda, te queda. ¿Lo ves? Te queda, te queda, te queda, te queda sin duda. Te queda, te queda, te queda, te queda, te queda, te queda. ¿Qué, qué? No vas a salir, no vas. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. ¿Dónde estás? No vas. No vas. No vas. No vas. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Wow. Mamá que no besó. Can you want catch on my soul. Díselo. Mamá que no besó. Que estilo, que estilo. Can you hear a beat Angus? ¿No? No, no, no! Let's go! une la victός, do nothing jokes. On0194, on0212. Oh no playin' to you, I am not jokin'. He used my daughter by mo'chon. Ricky, 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 Ricky. Dj, 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 Dj. ¡Manos arriba! ¡Díseme! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! I'm in San Francisco. One, one, one. When you won't want me. I can't see me. I am. I am. I am. I am. I am. I am. Even better. I am. Las locuras de Django. DJ, 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 DJ. Yeah, 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 yeah. La fiesta grande de los DJ, Allen Mas en la casa. Tremenda, tremenda. La ligata es buena, amigo. . Wow. . Buenas gracias a especiales para todos estos seguidores lindos de la fiesta grande del Diablo Richey. Ricky en la casa, lo que suena, lo que gusta, que es lo que pasa, mano pa' arriba, arriba. A Rigo, Rigo. Wow, wow, wow. Preparando motores en el culpé, el diablito. DJ, DJ, Ricky, Ricky. ¿Te gusta? ¿Me sientes? La fiesta está caliente. Aleluya, aleluya. La gente que sabe lo baila de los años 80, pero remodelamos la fiesta. ¿Preparados? ¿Qué dice Ricky? Aleluya o no aleluya. No llame a esa que se llama La Patrulla. One, two, one, two, three, mano arriba. ¿Dónde está? Let's go! Let's go! Say WHAT?! ¡Suscríbete al canal! 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 Alegría, alegría Subimos, subimos, subimos Una pregunta hasta ahora Seguimos Seguimos Estamos preparados Flash Cuatro caras, cuatro caras, cuatro caras Mano arriba Oye, oye A mi mente Señoras y señores consumiendo su tiempo de máquina Ricky Andrew Se prepara Se prepara Diablito D.C. A esta hora de la noche Nos vamos Un poco más urbano Otro de los DJ que se presenta en este festival El Hijo del Diablo Diablito D.C. D.C.